y el esposo decía y la mujer le dice se quitaba el foco quitó el foco y se lo enchufó ¿cómo se llama? Luciano una vez fuimos mi compadre a un restaurante un famoso aquí en Monterrey dice el meceno ¿qué van a querer? dije pues me traes unos taquitos compadre dijo no señor aquí las cosas se pin con rimas o no se pin y mal ay chinga ¿cómo con rimas güey? en eso entró una familia dijo mire cómo era la familia para que ustedes se ordenen y ahí estamos con el oído para mi amada una carne asada para Teresa una milanesa y para su servidor un cabrito al pastor a la madre compadre traemos 30 pesos ¿qué chingas ha pedido? entonces llega el mecero ¿qué van a querer? le dije mira a mí me traes unos huevos con jamón mecero mamón dijo ya usted hoy lo mismo que a mi compadre pues estoy chingada madre le subimos ¿quién tiene más huevos? ¿los hombres o las mujeres? ¡mujeres! 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 me dice una mujer le dice oye poqui vamos a ver quién aventa el chorro del miado más lejos de tú y yo ¡mujeres! ¡mujeres! ¿cuánto? dijo 200 le dije cuesta dijo vente la piedrita para que se marque se sienta la mujer No, y quédate chingados, digo yo, y que saco el maratón. Y me dice, sin agarrar, yo no agarré, a la mano que la suelto el pico viendo para las botas. Me chingó 200. Pues ya, no las ganas ni una, las mujeres ni una. No fui a la pileta yo, pues ya me andaba a orinar, no fui a la pileta. Y estaba orinando yo en la pileta toda. Y aquí estaba la mujer, y dijo, oye, ¿pa' qué es eso? Pues tengo que sacudirla para que quede limpiecita. Y así quedó. Y que vaya a orinar, y otra vez me le pegó. Y estaba orinando, ahí, ahí. Y dije, a ver, ¿pa' qué es el pedo? ¿Pa' qué es el pedo? Y fue así, como yo no me la puedo sacudir, tengo que sacudirla. ¡Ay no! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Ay no! ¡Qué bárbaro! ¡Hoy nomás en la coragem del Perú còn ahí gara! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! es tuyo. Mira nomás, un día antes. Gracias. ¿Cuál es que? Fíjate, abuelito. Le digo abuelito en el oído, abuelito me das cinco pesos. Este oído no, hijo. Y al otro, abuelito me das diez pesos. Regresa hasta el día cinco. Llegó la mujer con el doctor. Dice, oiga, doctor, me siento un pecho más grande que otro. ¿Cuál es normal en las mujeres? Es normal. Dijo, no, no, pero yo sí me lo veo muy grande. A ver, quítese el brazo. Onde se quita el brazo y el pecho izquierdo le pegó en el dedo gordo. Va, cabrón. Esto sí hay que verlo bien. Hay unos estudios porque sí está cabrón. Dijo, cuando usted duerme, ¿qué pasa? Que todo mi esposo me la está agarrando toda la noche. Es normal, es normal esto. ¿Dónde duerme? Dijo, en literas, yo arriba y yo la bajo. ¿Cuál? ¿Todo bien? Sí. Levanten la mano, solteras. Las mujeres son las únicas que se pueden casar con el hombre. Es el único animal que las puede con, con, las puede mantener. ¿Sí? Muy inteligente, siempre buscan un pendejo para casar con el hombre. ¿Cuándo andas de novio, qué chula? ¿Verdad que sí? Sí. Sí. Le abres la puerta al carro de la noche. Súbete, mi amor. Vas en el carro. ¿Cuál es esto, gordo? Qué rico huele. Otro, otro, otro. Otro, otro. Y vas, ahí vas al restaurante, vas por la banqueta, se trompeza, ahí estás toda la noche sobando. ¿Dónde te duele, mi amor? Llegas al restaurante. ¿Qué vas a querer? No, nada más una, la llevas a su casa, da al aguacero, todo lo que da, te bajas con las gotas nuevas de avestruz, la cargas y la metes con mucho cuidado en la casa, por los charcos y eso. ¡Ya no más te casas! ¡Ándale, súbete, vámonos! ¡Súbete! Ahí vas a pinche nariz atufada, Dios mío. ¡Pinche querido, no! ¡Bájale el video! ¡Bájale el video! Y luego vas al restaurante por la banqueta sin trompeza. ¡Llegas por donde caminas, esa pendeja! Llegas al restaurante, ¿qué vas a querer? ¿Un filete de miñón, dos quesadillas, una hamburguesa? Ya, viejo, ¿de tomar que me recomiendas? La presa de la boca, hija, tú, chica. Llegas a la casa, está lloviendo. Vieja, vas a titrarme la chacra, porque traigo las botas nuevas. ¿Por qué ese cambio? ¿Sí es cierto? ¡El cambio hace! ¡Sí!